Hola todos chavales estoy aquí con un con un de natural selección 2 que hace mucho que no jugaba y me he traído a un perro osea a mi si, habla hola todos chavales soy alguien 11 y he traído a un perro forzar equipos equilibrados no 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 vale 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 a ver te explico como va el juego eh no he jugado en mi vida este juego dale a la a la C vale ves que hay un mapa bueno pues ellos en la otra esquina tienen su base entonces hay que ir poniendo cositas que nos va diciendo el comandanta para ir ganándoles terreno en el mapa así que sígueme sígueme maldita sea el comandanta el comandanta soy tu pelotón vale osea vamos 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 mirad que da un perro un perro un perro un perro cabrón oooos mátalo a Jimmy ooooh ah Jimmy creo que nos estaba tirando fuera 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 ah coño que es el pre el pre leches vamos 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 empieza la partida vamos chicos eh concentración por nuestra patria por nuestro país por lo que todo representa sígueme jajaja vamos a seguir vamos a seguir a este hombre teniente por donde voy por aquí vamos con el grupo esto esto mola cuando se toma en serio ir con el grupo en plan venga vale vamos con el grupo a nuestras espaldas a las 6 a las 6 bueno el comandante que pasa no nos indica nada o que comandante un pelguera un parguera es un parguelita mire mire hay gente que me llama como apuntos perro 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 nos apuntan nos apuntan nos apuntan es el comandante Un cerdo, un cerdo, un cerdo Mira, mira, mira Ahí está el bioma, el bioma enemigo Me has perdido, tío Por aquí, por aquí, por el túnel, por el túnel, para el otro ¿Tu base está bajo ataque? ¡No! ¡No! ¡La base! Por aquí, mira Con el hacha te agachas Y te cagas los tumores Con el hacha te agachas Vale, aquí, aquí Dice que avancemos aquí el comandante Pues nosotros... ¿Pero qué comandante? ¿Qué no me habla a mí aquí? ¡Eh! ¡Un cerdo, un cerdo, un cerdo! ¡Margell! ¡Margell! ¡No! Vale, vale, han puesto portales en la base ¿Estás allí? ¿Estás todavía vivo? Sí, estoy ahí Vale, voy, no te preocupes Vale, por aquí, no me hagas solo, cabrón, tío Que me hagas solo aquí con el comandante Pero sígueme, tú sígueme Cuidado, cuidado, cuidado Mira, por estas cosas de aquí, como en Alien Los perros se pueden colar por ahí Hijos de puta, ¿no? Vamos a seguir a este tío, que parece pro Salvémosle, salvémosle Hay bichos, hay bichos, hay bichos ¿Cómo tiran a nada? ¿Cómo tiran a nada? No, no tenemos aún, creo Sí, con la G, con la G, con la G, con la G No, no tenemos aún ¡Mierda, tío, el arma! ¡Perro, perro, 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 perro! ¡Margell! ¡Margell! ¡Perro! Perro, tío, no me ha salvado de los perros, me ha matado todo ¡Cuidado! ¡Shh! Silencio, silencio, escucho, escucho cosas ¡Ah! ¡Ah, el perro! Vale, tranquilo, tranquilo, aguanta la posición, aguanta la posición Que voy a la derecha Cúbreme, 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 cúbreme aquí Cúbreme aquí Cuidado, cuidado con las rendijas ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ahí, ahí! Que nos lanza cosas Cuidado, cuidado con los cond... ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira mi mujer, que la amo! ¡Cuidado! ¡Hay un tío ahí, hay un tío ahí, hay un tío ahí, hay un tío ahí Hay un tío ahí a la izquierda, a la derecha Está aquí, está aquí ¡Vamos solo! En plan de... ¡Está aquí! ¡Míralo, míralo! Que es el parguelitas este que tenemos aquí ¡No mueren, tío! Vale, vale, vamos a avanzar un poquito Que nos ha dicho que construyamos aquí, seguramente Pero, pero sígueme Sí, sí, pero en el paso que tengo miedo, te lo juro ¡A tu izquierda! ¡El perro, el perro! ¡Querda, yo! ¡No, tío, tío! ¡Mátalo, mátalo! Pero, ¿por qué no mueren? Esta gente aguanta muchos toques, tío ¡Corre, corre, tira para atrás, tira para atrás! ¡Que ya voy, ya voy, ya voy! ¡Te cubro, tengo la cobertura! ¡Creías que estaba solo! ¡Pues no! ¡No es en mí, no es en mí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tira para atrás que te funden! ¡Que te funden! ¡Corre! ¡Corre! ¡Un perro, un perro, un perro, un perro! ¡Mátalo, ayúdame! ¡No puedo, no puedo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que puedes, sí, que puedes, sí, que puedes! ¡Que hay muchos, que hay muchos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos todos muertos! ¡Estamos todos muertos! ¡Mierda! Pues tú y yo solos Al final siempre acabamos tú y yo solos Sí, 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 como siempre ¡Mierda, vamos! ¡Tú, espero órdenes! ¡Espero órdenes! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que hay un perro, hay un perro! ¿Qué ha pasado? ¿Estás matado? Sí ¿Pero dónde está ahora este bicho? ¡No, no, no! ¡Un perro, un perro, un perro, un perro! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Te espero aquí, te espero aquí! ¡Necesito! ¡Vamos, necesito tu ayuda! ¡He comprado minas, eh! ¡Cuidado! ¡Vamos, a por él, a por él, a por él, a por él! ¡Vamos, vamos! ¡Que sufra, que sufra! ¡Buena, buena! ¡Bien, bien, 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 mangel! ¡Te lo has cargado, te lo has cargado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Construyamos, construyamos aquí! ¡Van a que un par de minas, joder! ¡Avanzar, avanzar, avanzar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Le salvamos, le salvamos! ¡Mira cómo le salvemos! ¡Va a ser esto lo más épico! ¡Mira, mira, mira, el perro, el perro! ¡Toma, muerto, muerto! ¡Estoy aquí, estoy contigo! ¡Estamos contigo, yo! ¡Estamos contigo, te queremos! ¡Tu mujer! ¡Tu mujer, la puta de tu mujer! Vale, allí dice que vayamos. Cuando en el mapa te viene una señal de esas, es que tenemos que ir ahí, dicen, tío. Pero yo aquí... ¡Eh, eh, eh! ¡He matado uno con una mina! ¡Hola, hola, que esto está lleno! ¡Mángel, mírame! ¡¿Dónde, dónde, dónde, dónde?! ¡Aquí, aquí! ¡Estamos yendo con un tanque! ¡Corre, ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, que tenemos una artillería de... ¡De cosa! ¡Vamos, a por ellos, a por ellos! ¡Cuidado, son muchos! ¡Son muchos! ¡No! ¡No! ¡He matado uno, creo! ¡He matado! ¡Tú, tú, tú! ¡Me han reventado! ¡Me han reventado! ¿Y vas andando? ¡Mira, mira, están todos aquí! ¡Vamos a rodearles por dos lados! ¡Nuestros compañeros! ¡Cuidado que solo somos dos! ¡Pero están distraídos con los ratos! ¡Ahora! ¡Ahora es el momento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno menos, uno menos, uno menos! ¡Por detrás, por detrás! ¡No, tío! ¡Se supone que me cubría! ¡Oh, pero sí! ¡Te está disparando, pero se ha ido mucho! ¡Demasiado, demasiado! ¡Torque! ¡Me mata a Torque! ¡Por aquí, por aquí! ¡Mira, mira! ¡Un perro, un perro, un perro, un perro, un perro, un perro! ¡Pero, perro, 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 perro! ¡Muerto, está muerto, está muerto ese tío! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡HERPEX, HERPEX, HERPEX, HERPEX! ¡Vale, bien, bien! ¡Cuidado, detrás, detrás, detrás! ¡Madre, mira! ¡Venga, que venían aquí los pájaros de asispar! ¡Muchos, muchos detrás, muchos detrás! ¡Tío, nos hemos metido aquí con la EF y la linterna! ¡No, que vienen a por mí! ¡Pero, ¿dónde estás? ¡Cuidado, cuidado! ¡Has mascado! ¡Vale, vale! ¡Le he matado, le he matado, le he matado! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Faj! ¡Faj! ¡Tío, me matan, me matan, me matan entero, tío! ¡Me matan! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Venga la puta de mi mujer, que la amo! ¡Vale, cárgate esto! Bien. Que esto genera recursos para ellos y... Oye, ¿estás peleando con gente? Estoy luchando contra un moco. Un moco. Pero creo que se hace con el click. ¡Levin, no te diga, ¿vale? Vale, vale. A ver, eh... Pon unas minas aquí, por favor. A ver, espérate, no. Pero tú me ves a dónde estoy. Sentry. No puedo poner sentry. No, tienes que... La pones ahí y nosotros vamos a construirla. ¡Puño! Que hay un tío, un cerdo, un cerdo. Pones fuera de rango. ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Levin, te dejo algo que construya! Sí, 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 estoy construyendo algo. Lo estoy construyendo, lo estoy construyendo. Como me maten mientras lo construyo, verás tú que divertido. No, 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 tú conmigo estás protegido. No, 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 están petando la base. ¡Qué mierda! O sea, frente. Yo te quiero más que a ti, ¿vale? A los demás que les den por culo. Vale, vale, vale. A ver. Aquí, aquí adelante tengo gente. Mucha. Vale, sí. Demasiada, demasiada, demasiada. No puedo, me tengo que retirar, me tengo que retirar. Ponme una torreta aquí y la construyo. Joder, que son mil. No, no puedo. Estás fuera de rango. ¡Que son muchos, son muchos! ¡Ángel! ¡Ángel, llame! ¡Venga, para atrás! O sea, huyote de ahí, huyote de ahí. ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! Vale, estate quieto. Quieto ahí, quieto. Voy a construir esto, voy a construir esto. Me lo ha dicho, estoy ahí. Espere, 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 espere. ¡Es que están aquí, están aquí, están aquí! ¡Corre, mata, 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 mata! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no! ¡No! ¡Hostia, tú, me ha muerto! ¡Echad a Mangel Roger! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Salté, salte del comandante para que no te echen! ¡No, no! ¡Cómo, cómo se hace! ¡Salté de la E o algo donde pongas pulsar! A ver, a ver por aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay? Vale, vale, esto hay que cargárselo. ¡Con el hacha, vamos con el hacha! ¡Eh, eh, cuidao, cuidao! ¡Mangel! ¡Mátelo, mántelo, mántelo! ¡No, tío! ¡Viene una gracia aquí! ¡Jajajajaja! ¡Que vienen de verdad! ¡Que vienen de verdad! ¡Ven para atrás, ven para atrás! ¡Hala, hala, hala! ¿Pero echar a Mangel Roger por qué? ¿Que no? ¿Pero por qué te quiere echar? ¡Sí! ¡Alepi! ¡Que me quieren echar! ¡Mierda, hay un perro aquí! ¡Pum, me lo he cargado, vamos! ¿Pero por qué me quieren echar a la Limpi? ¡No sé, no sé! ¿Quiere que echarme a mí? ¿A mí? ¿Al bueno de Mangel? ¡Pero si soy el mejor de la partida! ¡Que siempre avisa! ¡Pero de mí he echado! ¡Jajajaja! ¡Mientras yo esté aquí! ¡No, deja de que te echen! ¡Oh, oh, qué buena! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Vamos! ¡Mátalo, matalo! ¡Ese tío es tocho! ¡Ese tío tiene que matarlo! ¡Ese tío tiene que meterle que revinta, que no veas! ¿Qué? ¿El gilipollas ese? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, a por él, a por él! ¡Pero ayudadme! ¡Vamos, muerto, muerto, muerto! ¡Casi muerto, casi muerto! ¡Tío, cómo huye, cómo huye! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos, Gimo! ¡Gimo! ¡Le he matado, le he matado! ¡No, no, no! ¡Ale, amigo! ¡No! ¡Cuidado, tengo, tengo! ¡Atrás, atrás un poco, atrás un poco! ¡Vale, vale! ¡Atrás un poco! Pero, ¿por dónde has ido ahora? ¡Ve, tú ves para la izquierda! ¡No, tío! ¡Un Onos! ¡Un Onos! ¡Un Onos! ¡Un Onos! Tienen un Onos, estamos perdidos. Vale, hemos muerto. Mira, está lleno de Onos esto. Estamos muertos. ¡Ángel! ¡Estamos muertos! La partida, o sea... ¡Fíjate! ¡No se está atravesando, tío! ¡No se está atravesando el alma! ¡La humanidad! ¡No me dejan ni salir! Mira, no me dejan ni salir. ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Aaah! ¡La humanidad! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!